Talía No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos Y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena, no hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa si tú me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quién engañas No han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confidido Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la embarré contigo Baby la embarré contigo Ya tú me conoces Chihuahua Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ey, ey, yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Ey, 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 ey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te eche un canelo Baby no estás en charlo pero es la melo Yo sé que estás con él pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Ey, ey, ey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ey, ey Ya no saliste y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ey, ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas No nos va a poder, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Si, si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Fuego Ese culo toma dame que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese culo toma dame que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Pa' que Empiezo por el Que ayer Quiero ver ser Tienesuks Me Que ayer V Que ayer Sonido Que ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.